Soy Martín Farfán, me he ido de la categoría tercera. Bueno, nada, hoy arrancamos el Master y vamos a ver que sale. Tres medios por la ventana, porque se va como Mariano Pérez, así que bueno. Eso nos dio una esperanza, ser el reemplazo oficial de Mariano Pérez. Me parece por la gran Nalbandián, viste, el Master aquel de... Y bueno, ¿quién sería el Federer entonces? Si sos Nalbandián, ¿no estás Federer acá? Y yo sí tengo que apostar, no entras para el Broder, pero por el Gran Moreno le pongo la ficha. Upa, upa, el segundo que le mete ficha, eh. Ah, sí, no, sí, por mí es la bestia negra. Es el segundo que le mete ficha, acá Claudio declaró lo mismo. Ajá, por suerte no lo tengo en el grupo, es eso. ¿Ahora con lo cual? Igual, si es la bestia negra, este es la bestia negra, es el hijo del niño. Y ya este es otro dolor de cabeza. ¿Dolor de cabeza? Yo diría de las partes más bajas, sí, tal cual. Para ser formales, lo dejamos así. Exacto. Bueno, a ver, dicho, felicitaciones por esta clasificación. Que como sea, por la ventana, por la puertita, por donde sea, entraste al Master, sos uno de los ocho mejores de la temporada. Y bueno, a disfrutar del torneo, pasarla bien. Y si es posible, bueno, seguir ganando. Dale. ¿Te ves ahí en la final o en la semia, aunque sea? Es difícil, es difícil. Vamos a ir partido por partido. Ahí está. Muy bien, Tincho. Gracias, eh. Suerte. Gracias.